Hola, bienvenido nuevamente. Con este corto video visitaremos la tercera gran sección de nuestra nueva página web llamada CEDAE o Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales, que nos invita a capacitarnos y conocer herramientas para mejorar nuestra participación política como ciudadanos. Estando ya en nuestra página web www.registraduría.gov.co vamos a dar clic en la sección del costado derecho llamada CEDAE. En esta parte se va a desplegar un mundo nuevo de posibilidades y en el menú principal encontrarás quiénes somos, quiénes hacen parte del CEDAE y podrás tener acceso a datos para la democracia, la biblioteca de recursos, ingresar a capacitaciones virtuales, entre otros. Recuerda que también puedes navegar por nuestra página sin necesidad de desplegar el menú. Como pudiste notar, ahora nuestra página web es mucho más versátil, completa y fácil de navegar. Visítala, explórala y recuerda que ahora necesitas menos clics para estar más conectado.